Tenieros, tenemos un problema, la gente ya no quiere comprar Aston Martin Quedaron con la idea de que somos autos de señores millonarios y ya Somos aburridos Pues es que si jefe, la marca se quedó estancada Motores que no son muy fiables, aparte diseños que son para señores de más de 60 años Nuevas generaciones ya no sueñan con tener Aston Martin Teniero, te exijo que conviertas el nuevo Vantage, o sea este auto En un auto que sea envidiable, que robe miradas Toque jefe, en un momento se lo tenemos Dos meses de trabajo después Oh jefe, hicimos lo que nos pidió y vea la preciosura Nuevo Aston Martin Vantage Y miramos todos los errores con el motor pasado pidiéndole una Mercedes Benz Les agarramos el V8 Biturbo de 4 litros de 410 caballos de fuerza del GTR Y se lo metimos a nuestro bombón Sinceramente hice un trabajo de primera, pero me preocupa algo ¿No te parece que al ser un auto tan juvenil la gente lo empieza a modificar? O sea, la esencia de Aston Martin es ser elegante No ser muy juvenil Ay jefe, que es lo peor que puede pasar ¿A alguien le ponga el color de una botella de cloro? No creo No creo que a nadie le ponga el color de una botella de cloro La jefe tiene que admitir que sí sabe poca madre Pues la neta sí No creo que a nadie le ponga el color de una botella de cloro